bueno vamos a viajar ya de american talk simulator y bueno yo voy a hacer otro video mas de carla ultimo va y por su solo video y vamos a cargando para poder ya hacer un pequeño gameplay no 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 ¡Muchas gracias! al final, falta uno a River bueno a River vamos a ver y está para la chica de boca no estamos por supuesto pero un cálculo es un cálculo es un cálculo y un cálculo es un cálculo lo que tenemos es una cálculo Gracias por ver el video 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 ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un viaje por 20 minutos 30 horas Cuando ha empezado la moto Ya le vamos a ver un poco de velocidad Un poco de velocidad normal para ver esta salida Ya tu sabes chicos Ok Vamos a hacer un viaje Este es El Super Camino También en el Hump Truck Simulador Bueno Camiones Andro y Camino de Trabajo ¿Qué es la noche? ¿O americanos y Camino de Trabajo? ¿O americanos y Camino de Trabajo? ¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche? El Euro Truck Super Camino de Trabajo El Camino de Trabajo Un camión, un camion, un camion ¿Qué es eso? Uy, el prendería tiene más larga aquí o algo, no sé, no sé. y 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 2 2 1 2 2 7 8 8 8 9 10 12 12 13 13 14 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Acaba vamos con 30 horas, apartado para 34 horas o... todos tenemos en kombatos ¡Suscríbete! 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 El mismo viaje, la misma, el viaje sería un largo viaje. El camino va durando horas de... ...en el medio del largo viaje. Aquí estamos dejando un poco, ¿no? Un bomba. 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 Vamos a ver con el lapso ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video